¿No es que es espectacular el día de San Valentín? ¿Quiere lucir una piel radiante el día de los enamorados? Pues solamente tiene que registrarse en www.semananews.com porque ellos y bellísimo Salón Spa se encargarán de usted. Así que regístrese para ganarse un tratamiento facial para usted y su pareja. Feliz día de San Valentín. ¡Gracias!